Hola, soy Patricia García y los invito a la próxima sesión informativa de Student World, donde les compartiré mi experiencia como estudiante de Irlanda. Yo llegué a Student World recomendada por una amiga con la idea de irme a estudiar y trabajar en Canadá, pero esta opción ya no existe, solo estudiar en inglés. Fue entonces como Student World me presentó las ventajas de estudiar y trabajar en Irlanda.